Recién justamente hablábamos con Esvaraglia de eso, que tiene una hija de 15, vos tenés hijos de 10, que es increíble, ya pasaron 10 años, y que fue muy duro para los chicos, lo charlamos acá la otra vez con vos, y lo charlamos en privado, todas las cosas que se vieron privados de hacer, en la edad que tienen que hacer esas cosas además. Tal cual, y ahora encima esta pandemia trajo como algo nuevo que ahora Paul quiere ser youtuber, imagínate. Ah, me muere. Como para youtuber estoy. Encima, mirá lo que me hizo para que yo diga, ¿no? ¿Es que te hizo un discurso? ¿O un chivo? Claro. Mirá, yo tengo que decirles que, bueno, fue muy buen alumno, sacó muy buenas notas en matemáticas, es excelente en lengua, en idioma, todas características que a él lo eleva. Lo resaltan, claro. Es un chanta. Ahí está. Ay, no, me muero, no. ¿A quién habrá salido? Claro, es la onda. Quieren ser tan youtuber. Nunca hizo nada malo. Nada, nada, nada malo. Decíselo vos, vení. Es chiquito todavía, youtuber. No, las mías son youtuber también. Las mías quieren ser youtuber y tienen ocho. Ay, estoy enamorada de tus hijas, Cintia. ¿Viste lo que hizo? Te las presto, los juntamos y que hagan un video de YouTube y que se queden setenta horas. Ah, una obra de Carlos Pasto junto. Claro, lo que pasa es que yo lo que le explico es que es mucho trabajo. Es mucho trabajo, son muchas horas de edición, de grabación y además somos un país que no tenemos mucho. La plataforma de YouTube incorpora a solo pocos triunfos. No, igual lo tuyo es casi Spielberg. Vos, tienes dos caminas y front. No puedo creer las cosas que hacés. No me da, yo todavía estoy tratando de editar un video. No, no, no. Es mucho trabajo para nuestra edad. Es mucho trabajo. Ya no me da más el cuero. Me da la cabeza, ni te juro. Y siempre aparecen cosas nuevas. Y digo, siempre me siento como una loser perdida. Viste, buscando... Me mata el youtuber apareciendo así en escena de repente, haciendo su cameo. Suscríbanse a tu canal, que diga el canal. Que el nombre del canal de YouTube que tiene. Yo los vi... ¿Te acordás cuando fuimos, Flor, nos juntamos un día a tomar algo? Cuando la invité a participar de LAM y vinieron los chicos que venían de un cumpleaños, no sé qué. Dos santos. Me imagino que esos dos santos ya no lo son, sobre todo uno. No, la verdad que sí. No, igual son sí. Son muy tranquilos. Muy, muy, muy tranquilos. Obedientes. Pero educados. Saludaban, sentaban, comían como señores. Trabajo, en general. Lo único de esto ahora es que se le metió de youtubers y... Está practicando. Te traen cosas. Ah, trae escenografía. Ah, mirá qué lindo. Qué lindo. Es un amor. Ay, aparecí. Ay, 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 ay. ¿La Isabela también? Sí, ahí está. Más tímida. Hola, Issa. Ay, qué hermosa. Qué preciosa. Son muy lindos los chicos. Son preciosos. Son bonitos. No salieron a mamá. Son bonitos. Escúchame, Flor. Eh...